Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿me escucháis? Vale, pues venga, vamos a dar comienzo el seminario. Bueno, mi nombre es Borja Rubio, ya, bueno, muchos me conoceréis porque soy el encargado de realizar otros seminarios dentro de la firma, en concreto, bueno, pues sobre todo los de trading sobre índices y nada, este seminario que es muy cortito, creo que sobre todo, bueno, pues nos centramos la operativa, nos centramos la operativa un poquito en explicar de forma muy sencilla a la hora de trabajar con opciones binarias, ¿no? Yo creo que ya en alguno de los seminarios que dábamos anteriormente, y, pues claro, nos hemos retomado un poco, sobre todo expliqué las tres principales características, ¿no?, que tenemos a la hora de operar este tipo de activos. Uno de los primeros es que es muy sencillo, ya veis que en un seminario pues vais a aprender fácilmente de cómo se utilizan. Otra característica es la rapidez, normalmente a la hora de operar. Si me escucháis, es que veo que, por favor, confirmadme por hecha de cuestión, porque no sé si hay algún problema con el audio, por favor, confirmadme por hecha de cuestión solo con un ok, ¿vale?, que está el audio todo correcto. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Sobre todo para confirmar con el audio. Bueno, vamos con ello. Ya os digo, nada, muy sencillo, esto es un seminario rápido, no voy a contar mucho rollo, voy a ir totalmente al grano, ¿vale? Lo que voy a enseñar es, bueno, pues con qué plataforma operamos opciones binarias, opciones binarias o u opciones, perdonadme, up and down. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, lo primero, ¿no?, que me tengo que plantear si, por ejemplo, somos totalmente novatos, es decir, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, para trabajar opciones binarias es tener una plataforma demo, ¿vale? Entonces, ¿desde dónde trabajamos opciones binarias? Desde nuestra plataforma principal XStation. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a nuestra página web y donde pone abrir cuenta la demo, pinchamos aquí en la parte lateral y lo que hacemos es generarnos una plataforma demo, en el caso de quien está operando con la demo, quien está operando con real, pues exactamente lo mismo, la plataforma es la misma, lo único que cambia son los servidores, ponemos nombre, apellidos, nuestro correo y elegimos la plataforma XStation. Repito, en MetaTrader no se pueden operar opciones binarias. Nos la descargamos y a nuestro correo electrónico que hemos puesto aquí nos van a llegar unas claves y un usuario para una plataforma de demo, ¿vale? En este caso, si estamos operando en real ya y trabajamos con XStation, pues las contraseñas son de la propia plataforma de XStation. Entonces, bueno, me descargo la plataforma de demostración, me envío unas claves en este caso. Entonces, ¿cómo accedo? En la parte superior, aquí veis un rectángulo en gris, en negro, en donde aparecen dos servidores, el servidor demo y el servidor real, ¿vale? Para cuentas reales. Entonces, lo único que tengo que poner es mi usuario, mi contraseña y entro directamente en la plataforma XStation. Esta es, ¿vale? Esto es visualmente. Esta es la misma que la que operáis CFDs con nosotros. Lo único que vamos a cambiarlo y lo vamos a variar, esto es importante, ¿vale? Es en estas tres pestañas verticales que tenemos en la parte izquierda. Veis que pone aquí opciones, que está seleccionado. Aquí en el medio, nuestro portal de trading espejo de XSocial y en la pestaña Forex, si pinchamos sobre ella, aquí lo vais a ver perfectamente, bueno, veis que lo que os aparece es el entorno de la plataforma XStation, donde podéis trabajar CFDs, ¿vale? Con nosotros hay dos vehículos de inversión, ¿vale? Los CFDs y las opciones binarias, ¿vale? Son los activos que podéis operar. Luego, dentro de cada vehículo hay diferentes familias. Entonces, bueno, lo que nos vamos a ir a opciones, en este caso, repito, aquí en la izquierda es donde cambio de perfil, del perfil que quiero operar. En opciones sería el perfil de opciones binarias. Bueno, para quien quiera ver más información, aparte del seminario que está grabado en nuestra página web, donde pone nuestra oferta, aquí hay una pestañita que pone opciones up and down. Entonces, bueno, para quien luego quiera repasar, tenéis aquí un poquito, pues, las características, los vencimientos y un poquito las... un ejemplo muy sencillo con algún vídeo explicativo de cómo trabajamos las opciones up and down, ¿no? Pero vamos, que básicamente es lo que voy a decir yo en el seminario, pero de forma un poquito más reducida. Bueno, volvemos a la plataforma y veis que la interfaz, ¿vale? Que la plantilla de trabajo que tenemos con las opciones binarias es muy parecida a la operativa con CFDs. Por un lado, a la izquierda, tenemos las cotizaciones, ¿vale? Incluso podemos arrastrarlos. Estos son todos los activos que podemos operar. Con opciones binarias pregunta, ¿qué activos podemos operar? Bueno, pues aquí lo estáis viendo. Las principales cruces de divisas. Podemos operar índices. Podemos operar commodities, sobre todo las principales, el oro, el barril de Bren, la plata, el café, el azúcar. Podemos operar también los dos principales bonos, ¿vale? El bono alemán a 10 años y el bono americano a 10 años, no el famoso último. Eso es todo lo que podemos operar. Lo que está aquí es los activos que podemos trabajar en opciones binarias. Bueno, esto para que lo veáis, aquí a la derecha es donde vamos a trabajar principalmente, que es donde vamos a introducir las operaciones y donde vamos a ver el gráfico a la hora de guiarnos en nuestra decisión y abajo veis que pone posiciones e historial, en este caso. Entonces, pues nada, en cuanto ahora hagamos una operación que vamos a hacer de ejemplo, pues vais a ver la operación y luego ya la cerraremos, ¿no? Es decir, esto es, digamos, el resumen de nuestra cuenta. Cotizaciones, zona de trabajo y mi cuenta, traducciones abiertas y las que ya he cerrado en el historial. Así de sencillo. Antes de hacer un ejemplo, ¿realmente qué es una opción binaria? Una opción binaria, lo que estoy diciendo en una fecha valor a día de hoy es un movimiento futuro que va desde 15 minutos, desde 5 minutos a una hora, ¿vale? Entonces, eso nos hace ver que el vencimiento y que es una operativa con opciones binarias totalmente intradiarias, de corto plazo, ¿vale? De cortísimo plazo en este caso. Entonces, yo lo que hago es, sobre el precio medio que me aparece aquí, en este caso el euro dólar, ¿no? Que es 1,1258, este sería el precio medio entre el bid y el as, entre la horquilla, elegiría si en un vencimiento de 5, 13, 23, 33 minutos, lo que sea, si va a quedar por encima o por debajo del precio el activo que estoy operando. Así de sencillo es. Es decir, yo creo que ahora mismo dentro de 13 minutos el euro dólar va a quedar por encima de 1,1259. Pues, si a la finalización del vencimiento ha quedado por encima, tendremos nuestro retorno, que es lo que nos aparecerá en esta zona, que va a ir vinculado a la inversión y, si no, lo que perdemos es la inversión importante, ¿vale? En el caso de fallar la operativa, la pérdida sería solamente, exclusivamente, la inversión que hemos realizado. Bueno, eso es para que veáis una idea de forma muy sencilla, pero ahora con un ejemplo lo vais a ver en 30. Bueno, veis aquí alguna puestañita más, en el que podéis ver la agenda macroeconómica, también, esto es importante, ¿no? Porque ya sabéis que aquí os cooperéis en el corto plazo cualquier noticia, ¿no? Por ejemplo, ahora a las 2 y media, hace 40 minutos, hemos tenido datos de inflación y datos también de empleo, ¿no? Y de bienes duraderos en Estados Unidos. Son movimientos que crean bastante volatilidad al mercado, ¿no? De hecho, bueno, pues veis que hemos visto en los últimos 13 minutos, aquí veis el gráfico de euro dólar, cómo ha habido un ligero repunte al alza otra vez a la zona de 1,1260, ¿no? Aproximadamente que es donde estamos. Aquí un perfil de noticias, que también generamos el broker para la información de los operadores. El enlace a nuestra página, a nuestro blog de ideas de inversión, trading análisis y, bueno, chat de traders que realmente, bueno, pues son comentarios de mercado que se van haciendo, tampoco es de gran importancia, pero todo al final es información que nos puede servir a la hora de tomar decisiones, ¿no? Que al final es, como digo yo, ¿no? Coger información, ponerla en una contrera y sobre todo filtrarlo a la hora de luego realizar nuestra estrategia. Bueno, esto es un poquito para que veáis las opciones, ¿no? Pero vamos, sin dilatarnos, ¿no? Un poco más. Quiero ahora mismo, primero, elegir un activo. Veis que aquí tengo, mirad, veis aquí tengo el euro dólar, me sale un desplegable, ¿esto para qué es? Para elegir el activo que quiero operar. Venga, voy a elegir el euro dólar, luego hago un ejemplo con otro activo. Voy a hacer una inversión, por ejemplo, de 100 euros, ¿no? Por poner un ejemplo, o... ¿Veis? De 100 euros. Entonces, yo ahora voy a elegir, por ejemplo, que en un minuto y 17, que es el vencimiento más cercano, luego tendría el de 11 minutos, el de 21, el de 31, el de 41, en un minuto cero va a quedar el euro dólar por debajo de 1,1255. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo vamos a argumentar porque estamos en esta zona, imaginaros, de resistencia. Mira, ya se acabó la expiración. Ahora tenemos que ir a 10 minutos, ¿vale? A expirar, ahora tendremos que hacer el siguiente decimiento. Bueno, vamos a poner que en esta pequeña zona de resistencia, es un ejemplo, tampoco voy a analizarlo aquí de forma concreta, que en 10 minutos, invirtiendo 100 euros, va a quedar el precio por debajo de 1,1258. Entonces, pincho en down, que es una posición bajista, me pide la información y antes de 9 segundos confirmo la orden, automáticamente ya tengo la orden, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Acabo de hacer una posición bajista en el euro dólar, de hecho aquí veis una línea discontinua donde me aparece y en el que aquí también aparece los minutos y los segundos que quedan para el vencimiento, exactamente 10 minutos y 6 segundos. Ve mi posición bajista en el euro dólar. Si nos vamos a posiciones, veis que ya nos ha aparecido una línea en el que te aparece. Vamos a ir desglosándolo, ¿no? El número de la orden. Si es bajista, down, o si es altista, A. En este caso es bajista. ¿Cuánto he invertido? 100 euros. ¿Cuánto es el nominal? ¿Vale? Total. ¿A qué hora hemos abierto la posición? ¿Cuál es el precio? Esto es importante, ¿vale? Hemos dicho que dentro de 9 minutos el precio va a caer de 1,1257. Ahora mismo está en 1,1260. Entonces, como está por encima del precio que hemos elegido, perderíamos la inversión, ¿vale? en los 100 euros. La fecha de vencimiento a las 3 y 33 de la tarde. Aquí lo veis que quedan 9 minutos y ahora mismo en tiempo real el resultado de la operación. Como estamos en 1,1260 y nosotros hemos hecho que dentro de 9 minutos quede por abajo de 1,1257, pues estaríamos perdiendo 100 euros. Si en caso contrario quedara por encima del 1,1257 que he elegido, ¿qué ganaríamos? Nuestra tasa de retorno, que exactamente ha sido un 75%, ¿vale? Sobre la inversión. Una tasa de retorno exactamente de 75 euros, ¿vale? En este caso. En el caso de que lo acertemos, ¿verdad? Ahora está en 1,1257. Bueno, vamos a ver, vamos a darle paciencia. Venga, vamos a hacer otro ejemplo. En vez del 1 dólar, pues vamos a coger el DAX alemán, ¿no? Por ejemplo. Venga, pues vamos a hacer también una posición bajista en 3 minutos. Invierto también 100 euros y lo ejecuto. Aquí ya lo veis. Mirad qué sencillo. El número de orden, que es una posición bajista. La inversión que he realizado. El retorno total, que en este caso serían 65 sobre los 100 que he invertido. ¿Qué? El activo. ¿A qué precio lo he cogido? Lo he cogido a 11,259,7, ¿vale? Y he dicho que tiene que estar por debajo de este precio. Ahora mismo, por ejemplo, veis que en resultado de la inspiración estaría ganando 65. ¿Por qué? Porque estaría por debajo de mi precio de compra. Y el euro dólar igual. Ahora mismo veis que ha cambiado en las dos. En este caso estaría ganando 140 euros, que es la suma de las dos operaciones que tengo en mercado. Pregunta que sueleis hacer muy a menudo y que es lógica. Si yo cierro la operación antes de que llegue a vencimiento, ¿qué ocurre? Que pierdes la inversión total. ¿Vale? La inversión total se pierde. ¿Vale? En este caso. Tiene que quedar, en este caso, hasta vencimiento. Y en vencimiento ver si hemos perdido la inversión inicial o si hemos conseguido el retorno, el pago. Que es lo que pone aquí, ¿no? Que ya cuando tú vas poniendo lo que quieres invertir, te dice exactamente lo que puedes ganar o perder. En este caso. Entonces así es sencillo, ¿no? Queda un minutito para que nos venza la opción del DAX y seis minutitos para que nos venza la opción del euro dólar, ¿no? Como veis es muy sencillo. Elijo el activo, elijo del precio que me aparece, si va a quedar por encima o por debajo, guiándome del gráfico aquí que tenemos para tener una operación en corto plazo, elijo un vencimiento. A mayor vencimiento, mayor retorno, ¿vale? Voy a tener de mi inversión. Y así de sencillo es. O sea, no tiene más. Es decir, esto es para una operativa que no tenemos tiempo, que lo queremos hacer rápidamente, pues sobre todo nos da mucha flexibilidad, ¿no? Si, 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 si. Bueno, principalmente es eso, ahora mirad, quedamos, nos quedan 5 minutos y 30 segundos para que venza, veis que está en 11.258, aquí lo tenéis, es decir, esta se nos va a ejecutar en positivo y el euro dólar pues también tiene toda la pinta, ¿no? Porque está en 112.50 y yo he dicho que iba a caer por abajo de 11.57, me van a salir las dos opciones, aquí de hecho lo veis, ¿no? Veis un poquito las dos compras, cómo, dónde he puesto la posición bajista, cómo está el precio actualmente y dónde la he puesto aquí, ¿no? En este caso, o sea, muy muy sencillo. Y ahora en el vencimiento, en el historial, mira, la del Dash justo desaparece y en el historial veis la operación. Aquí la tenemos, ¿vale? Aquí la tenemos, este ejemplo, hoy 26 de febrero a las 3 y 24, el tipo de opción, el activo del instrumento, el precio que habíamos elegido bajista, 11.259,7, que se llama precio Strike, el precio de vencimiento y dónde ha vencido. Ha vencido en 11.257, es decir, y por ello nos han pagado esos 65 euros que habíamos, de la inversión de los 5 que habíamos realizado, ¿no? Es decir, bueno, veis que es muy sencillo en este caso y ahora en 4 minutos parece ser que también el euro dólar, porque está cayendo ahora con fuerza, nos va a dar el beneficio en la otra operativa, ¿no? Entonces, así de sencillo es. No tiene mayor complicación a la hora de operar con opciones binarias, poco tiempo, rapidez, flexibilidad, es muy sencillo a la hora de trabajar y sobre todo para aquellos que les guste el corto plazo. A aquellos que tengan prese, que les guste el corto plazo y les guste un poquito la rapidez, pues evidentemente puede ser una opción perfecta que les encaje con su necesidad, ¿no? De operativa de inversión. Entonces, nada, esto es así muy sencillo, ¿no? Cómo bajar la plataforma, dónde encontrarlo, cómo meter una orden, cómo ver cuál está adentro, cómo ver el historial, elegir el activo, elegir qué dirección quiero elegir, el vencimiento, la inversión, es decir, es muy sencillo, ¿no? Que en la página web tenemos algún vídeo más y no tiene mayor complicación. Entonces, por mi parte voy a dejar ahora, pues eso, un minutito, ¿vale? Para que me preguntéis lo que queráis y en este caso, pues ya doy por finalizar el seminario, ¿vale? Preguntadme en cualquier duda que tengáis, lo que necesitéis y lo vamos resolviendo. Bueno, a ver, ¿veis que queda poco para que vence el euro dólar? Nada, ¿eh? Cualquier cosa, ya digo, aunque penséis que pueda ser una chorrada, la cuestión en el seminario la hacemos para que lo entendáis y os quede claro, ¿no? Luego ya vosotros, evidentemente, ir practicando y nos vais comentando las dudas que os puedan surgir. Gracias. 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 Bueno, vale, perfecto. Pues eso quiere decir que ha quedado... ¿Por qué aparecen tiempos diferentes? Bueno, al final son vencimientos, ¿no? Que aparecen por efecto amparo, o sea, no tiene más... no tiene una explicación tampoco más concreta, ¿no? Los vencimientos que tenemos son desde 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, ¿no? O puede ser hasta una hora, ¿no? Mira, mira, ahora mismo se han cambiado cuando baja el periodo más corto desde un minuto y salen los estándares, ¿no? Que son 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿no? Es decir, hasta una hora, ¿qué es el vencimiento máximo? Bueno, son los vencimientos que hemos elegido estandarizados por defecto, ¿no? No hay una explicación tampoco, digamos, técnica, ¿no? A por qué, ¿no? Estos vencimientos, sino otros. Son los elegidos. De nada. Bueno, pues perfecto, nada. Ya os tengo que dejar, yo os digo, este seminario es bastante rapidito y no tiene mucho más historia. Deciros que, nada, cualquier duda que tengáis al correo borja.rubia.com, aquí ustedes lo que necesitéis. Por mi parte es todo y, nada, que tengáis una muy buena tarde y buen final de semana. Un saludo a todos.